Mise de Firewire E-A-I, E-A-I, Mise Que manden contra mis legiones, que no podrán Quieren copiar estilo, no reconocerán Hablan mal a la espalda, no quieren man to man Si vienen solo por las malas, mal acabarán Falsos, como Simba, como Lumbo Guayas como tú, cojo en el ritmo y los fundo Tu estilo es un tongo, tu rollo de chungo en el fondo Están podridos como un hongo Y el mundo no baila ritmo de tango mambo Baila, danza, lilo, canto, yo es así de duro Tú eres de que empezaste, no vales un duro Por ese camino yo guay no te veo No futuro ni control, tu cerebro en formol Chicoré fuego, lanzas y la vas De isopropanol, de impossible Se portaron como una biebitol Y la verdad en su cara le quemará como el sol Se manden contra mis legiones, que no podrán Quieren copiar estilo, no reconocerán Hablan mal a la espalda, no quieren man to man Si vienen solo por las malas, mal acabarán Quédate cool o vete pa' Istanbul Tu rollo de tolas a solas, eres un fool Dice, te faltan alas pa' volar ni con Red Bull MD si te lo repite, you know how we roll Mi cevacha, comento por esa muchacha Mucho chat y chat y enlace, ¿qué es lo que les pasa? Choca tus zapatos y vuélvete a Kansas Que ya me cansan de guerra y sin paz Tomarás almas o comprarás armas Pero no lo pararás Vaya guay, estaría en tu cara como el gas Andales más Tu grupo te haré de palme de arcadas Cerca de cambiar cartelería en las paradas Y contra mis legiones, que no podrán Quieren copiar estilo, no reconocerán Hablan mal a la espalda, no quieren man to man Solo por las malas, mal acabarán Y si mandan legiones, que no podrán Si quieren detenerme, no lo conseguirán Mucho que lo intenten, se cansarán Conmigo así no va Vienen a ver y no aguantan Tiran puro, pero achantan Yo sé que pronto se cansan Quieren copiar, pero si nunca aguantan Quieren trocar, solo dale Inténtalo, ver si te sale Si tienes no pegar sus males Con vuelos morales, no falles Yo no fallé, no me callé, te lo diré Junto con la cobra, todos los dinamites de Polé Son mil pedazos Si no pagan en piezo, pagarán a plazos Y contra mis legiones, que no podrán Si quieren copiar estilo, no reconocerán Hablan mal a la espalda, no quieren man to man Solo por las malas, mal acabarán Y si mandan legiones, que no podrán Si quieren detenerme, no lo conseguirán Mucho que lo intenten, se cansarán Comigo a si no va Si no va Si no va A si no va Si no va, va, va No va A si no va No va É ahí Music No va No va A si no va A si no va S No va Gracias.